Juego fuerte para los héroes es... ¡Oh no! Estás marcado. No mueras. ¡Oh mierda! ¡Estoy en llamas! Juego fuerte para los héroes. Los héroes causan doble daño. ¿Te parece esto cariño? ¡Oh mierda! ¡Nadie me puede parar! Eso sí fue fácil. ¡Sorban de estos héroes! ¡Sorban de estos. ¡Oh mierda!